La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos reunidos para disfrutar, consejos, gimnasia, salud y ocho más Buen día María, buen día feliz, María es la vida, María está aquí Buen día María, buen día feliz, María es la vida, María está aquí Aquí, aquí, aquí Hola, hola, muy buen día Aparte qué lindo día hoy, ¿por qué es lindo? Porque hoy es el Día del Amigo Aquí festejamos el Día del Amigo ¿Quién no tiene un amigo? El que no tiene un amigo se pierde un tesoro único y maravilloso Porque bueno, el amigo es aquel en el que uno puede confiar Que uno le cuenta sus cosas y queda en esa oreja, ¿no? Que está en forma permanente Es el que no te juzga, si está bien, si está mal Es el que te banca, ese es el amigo A mí me regalaron estos corazoncitos Y yo se los quiero regalar, así en forma general, a todos mis amigos Amigas, a ustedes que también son mis amigas Porque están ahí con nosotros todas las mañanas Así que quiero que si usted tiene un amigo Si ustedes tienen un amigo Hoy lo agasajen Porque realmente tener un amigo en la vida es tener un tesoro Y hay que cuidarlo Bueno, además tenemos un notón Ustedes seguramente alguna vez habrán subido a algún avión Habrán querido volar y de pronto no pudieron volar ¿No se sintieron pájaros alguna vez cuando eran chicos? Y después de pronto, ¡bum! Les vino el miedo, el terror No se pueden subir al avión ¿Qué pasa? Claro, para subirse un avión tenemos que perder el miedo Para poder volar tenemos que aprender a volar A perder el miedo con el doctor Claudio Pla Claudio Pla estuvo con nosotros, es psiquiatra Y tiene este sistema maravilloso Que Laurita va a ir sin duda a sus cursos Para perder el miedo a volar Porque si usted tiene miedo de volar De subirse en un avión Que sin duda es el transporte más seguro que existe No puede recorrer el mundo No puede ir a ninguna parte, ¿no? Entonces está como fóbico Y está apresado Y bueno, además Hemos traído a alguien de lujo también Comandante de esas máquinas increíbles Que son los aviones Señor Daniel Dotis Ellos están aquí Ahora van a estar conmigo Primero vamos a escuchar Qué dice la calle sobre el miedo a volar Y después vamos a charlar con el comandante Y con Claudio Sí, le tengo pánico a volar Realmente las veces que tuve que volar He sentido mucho miedo Inclusive me he dedicado Yo soy viuda Y mi marido tenía miedo a volar Teníamos barco Y él decía que era más seguro el coche El barco Y esas cosas Volar, no Yo vivía en avión Y él iba en Cachamar de Plata No, no, no Para nada No, no Es más Cada vez estoy pensando más En hacer cosas que tienen que ver con Con lo aéreo, ¿no? Este Volé muchas veces En avión Tuve vuelos bastante complicados Sí Muchos Pero vuelo igual O sea He viajado y me la banco Pero me tomo dos pastillitas Y bueno, vuelo Tengo conocimiento que hiciste un tratamiento Es porque he visto algunos documentarios Pero nunca hice tratamiento para volar Sí, yo creo que es más que nada Una cuestión psicológica Este Y Debería Probar con Eh Ver algún tipo de tratamiento Que se yo Algo que los pueda Ayudar Como para que se animen A hacer Algo que es maravilloso Si me tuviera que ir a Europa Como pensaba irme ahora Creo que tendría que hacer algo Como para que me ayude Porque No dejaría de viajar por volar Bueno, muy súper bienvenidos Claudio Otra vez conmigo Muchas gracias Me trajiste al comandante Nada menos que de un avión Aparte, ¿cuántas horas de vuelo tenés, Daniel? Bueno, más de 20.000 horas de vuelo Eso significa algo así como estar continuamente Durante dos años y varios meses Totalmente suspendido en el aire Más en el aire que en la tierra ¿Desde chiquito quisiste volar? Sí, desde chiquito ¿A qué edad, por ejemplo? Cuatro, cinco años ¿Qué sentías? ¿Veías los pájaros? Sí, siempre me gustó ver esa libertad Que tenían los pájaros Sentía que esa libertad Que nos daba estar en el aire Suspendido en el aire Eso es estar sin barreras ¿Y tu primera experiencia como piloto Cuando te pusieron al frente de la máquina? ¿Qué sentiste? Maravilloso Sí, maravilloso ¿Y la experiencia de tener tantos pasajeros Bajo tu responsabilidad? ¿Qué se siente? Bueno, sí, es una experiencia Una responsabilidad bastante grande Porque vos, al pasajero, hay que cuidarlo Que no se sienta mal Que el vuelo le parezca placentero Que llegue lo más seguro posible Desde un lado a otro Cumpliendo todas las expectativas Que trae el pasajero De pasarla bien arriba del avión ¿Qué sentís cuando te aplauden? ¿Viste que hoy aplauden cuando subís bien? Sí, a veces pasas cuando uno aterriza Yo no sé si la gente aplaude Porque fue un buen aterrizaje O porque están contentos Y ya no sufren más Claudio, ¿por qué se sufre tanto al vuelo? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? ¿O por qué empezamos a tener miedo? Sí, es muy frecuente Que las personas vayan acopiando Algunas malas experiencias en aviones Y van como quedando en el recuerdo Pozos de aire Turbulencias Sensaciones desagradables Entre comillas En el avión Y la gente lo empieza a ligar con peligro Cosa que es cerrado Porque el avión es el medio de transporte Más seguro que hay en la actualidad Pero se produce esta sensibilización Un tercio de la población mundial Tiene algún grado de temor a volar Y hay métodos para mejorar esto Yo siempre recomiendo a todas las personas Que tienen ansiedad y estrés Que hagan fitness Porque creo que es clave El trabajar el cuerpo Trabajamos con Daniel Y con una psicopedagoga La licenciada Patricia Vila Estamos dando programas De una jornada intensiva Donde él explica todo lo que tiene que ver Con el avión Yo la parte psicológica Patricia Vila Hace técnicas de relajación De respiración Y bueno Trabajamos en grupo Porque se supera mejor el miedo en grupo Esos son los cursos de poder volar O sea que una persona que te está escuchando Que realmente tiene miedo al avión Puede ir a tu curso Y allí Pierden el miedo Nosotros le llamamos El programa de recursos prácticos Para volar mejor Garantizamos que el 90% de las personas Mejora su calidad de vuelo Claro, va con menos angustia Exacto Hay algunos que directamente Lo superan en un 100% Y hay otros que logran Estar más tranquilos Objetivos, claro Como puede ser comer Dormir O ir al toalete O poder estar más tranquilos Pensar que están en la tierra Y no es que están en un avión Exactamente Yo cuando Antes de casa En realidad antes de tener mi hijo El único que tengo Yo amaba volar Yo subía al avión Para mí era el mejor programa Que podía existir Sin embargo En mí se produjo algo raro Que ustedes lo estaban explicando Fuera Fuera al aire Me dio miedo cuando nació mi hijo Empecé con los temores ¿Por qué nos pasa eso a las madres? Suele pasar eso Sí, sí Se lo describe como El síndrome del nido La mujer necesita estar cerca De su hijo Y en un lugar reparado El avión rompe barreras Porque bueno Nos lleva a 10.000 metros de altura A 900 kilómetros por hora Nos aleja mucho De nuestro lugar De origen Y esto es vivido Por el sistema nervioso Como Riesgoso Más si La mujer Al tener un Un hijo Se comporta Como otros mamíferos Con su cría Necesita estar cerca Y tener cuidado Del entorno Y un viaje Siempre es un estrés Es llegar a otro país A otra realidad ¿Pero viste que los chicos No tienen miedo? Les encanta subir un avión Y viajar Yo creo que son los padres Los que de repente Les ponen el miedo A los hijos ¿No? Sí, muchos vienen A nuestros programas Buscando No transmitirle Temor a los hijos ¿No? Se acaba de editar este libro Que acaba de salir A la venta Que tiene Una síntesis De nuestros recursos Es de Editorial Galerna Se llama Poder Volar Se puede comprar En cualquier librería ¿Alguna vez te pasó Algo realmente tremendo Arriba del avión? ¿Que sentiste miedo? No, la verdad que Tuve mucha suerte He tenido fallas Inconvenientes lógicos Desde pararse una turbina Hasta algún inconveniente Hidráulico o eléctrico Pero esas son Fallas que estamos Totalmente acostumbrados A resolverlas Porque Los pilotos Practican cada seis meses En un simulador de vuelo Todas las fallas Todo lo que pueda ocurrir Arriba del avión No sé que es una rutina Para nosotros Totalmente Bueno, nos quedan tantas preguntas Usted me promete Que pueden volver Porque yo quiero hablar Que pasó a partir De los atentados Quiero hablar cosas Que A mí el tiempo este Que me están haciendo señas Ya sé que Laurita Se está tirando al piso Pero bueno Claudio Daniel Yo los comprometo Que vuelvan Porque la gente Va a llamar Muchísimo Hoy todo el mundo Quiere volar sin miedo Bueno, muchas gracias Por invitarme Bueno, te vamos a volver A invitar Muchas gracias María Aparte da la sensación Ya me quiero ir a volar Por supuesto Y con voz de comandante Por supuesto Volar es un placer Y ahora nos vamos volando A hacer gimnasia Que tenemos a todo el piso Esperándonos Porque hoy hacemos Ta Evo Y somos muchos Chao Enseguida volvemos Si querés participar De Buendía María Siglo XXI Comunicate al 4779-2254 Muy bien Y como en las mejores épocas De Buendía María El fitness es una fiesta Ya lo dije al comienzo Lo voy a decir siempre Y Diego nos trajo Sus alumnos Porque hoy Usted señora Ustedes chicos Van a hacer Ta Evo Y van a ver un show Con todos estos chicos Que me acompañan A ver más fuerte Esa música señor director Caminamos Vamos a hacer una entrada En calor Segunda posición Y respiro Y exhalo Una vez más Ya tengo el aire Suelto Y vamos a un lado Y otro Vamos chicos Exhalo Los dos Va Con uno Va En cuatro Dos Los dos Va En uno En uno Flexionando y estirando Ahora Dejo llevar los brazos Allá Octavo y otro Eso Esto no fue ensayado Eso Vamos Que alumno que tenés Dieguito Eso Libero un pie Y manos a la cintura A Ocho más Va Ahora vamos a liberar las manos Y empujamos hacia adelante And push Push Firmes eso Glúteos ¿Cómo van chicos? Bien Ocho más Y de costado Manos a la cintura A A Cola Suelto los brazos Va A A Sa Preparamos para las pataditas Y ahora manos acá Flex Liberamos Ja Ja ¿Qué tal eso chicos? ¿Eh? Ocho más Uh Y atrás Estiro y flexión Adelante en cuatro Uno Dos Atrás ¿Ustedes me siguen? O están mirando Vamos A entrar en calor Y atrás Y nos quedamos de frente Ocho más Flexiono más 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 Esa And kick And kick 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 5 6 8 Más Va Uh 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 Muy buenas Chicos Vamos una vueltita Esa Uh 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 Otro lado Uh 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 Y al otro Y on Y up Y up Y up Y up Y up Vamos a divertirnos Y aflojo Shhh Y segunda posición Y exhalo Shhh Muy bien Es entrada en calor Bien Adelante Don Quedito ¿Cómo te va? Bueno Bienvenidas Gracias por estar ahí todavía Una vez más Estamos acá con Taemo Vamos a comenzar Primero una entrenita en calor Veníte Movés conmigo Ahí al costado Dale Bajá un poquito la cola Arma la guardia Eso Acordate como siempre Bajar bien la cola Bien Vamos liberando Los golpes rectos Bien Eso Vamos primero A hacer unas cosas fáciles Que van a estar en la coreo ¿Eh? Así que vamos practicándolas Bajá la cola Arma bien la guardia Es Cuatro Tres Cambialo por upper Vení De abajo De abajo Subilo y pegalo al mentón Acordate Tirar bien el talón Y la cadera Vamos ¿Cómo vamos chicos? Bienvenidos Esa Seguilo ahí Seguilo ahí Bajá un poquito más la cola Cuatro más Cuatro Tres Y ahora me van a dar doble gol Mirá Doble 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 Y doble Muy bien Aflojá esos brazos Pegá bien hacia adelante Seguilo ahí Dale Bajá un poquito más la cola Dale con fuerza Y prepárate Que se viene Una sorpresita impresionante Abajo voy Seguilo ahí Cuatro Tres Y ahora nos vamos a quedar una rodilla Y una Mirá Uno Y dos Uno Y dos Eso Y mirá Poner adelante Ahí La pierna derecha adelante Y la izquierda atrás Mirá Bien Ahí vamos Cuatro Tres Patada frontal Delante Uno Costado Y me quedo Otra vez Patada Patada Me quedo Otra vez Uno Dos Y me quedo Bien Uno Dos Cambiá de lado Rodilla Uno Dos Quedate Otra vez Uno Dos Quedate Y vamos a marchar Vamos a marchar Tomamos un poquito de aire Y preparate para la sorpresa Vamos a ponernos con la pierna derecha adelante Quedate ahí con la guardia abajo Subila Tomás aire Prepárate Para hacer un buen combate Subí la mano atrás Despacito Eso Vamos con la de adelante Subila Concéntrate Acá Y nos preparamos para la lucha Tres golpes Dos rodillas Venite Tres golpes Por dos Con fuerza A ver esa música Un poquito más fuerte A pleno Estamos acá en el estudio Eso Fuerza Bien Pero con más energía Imaginate Que tenés A dos rivales Eso es Atención Mirá lo que se va a venir Doble patada frontal Doble patada De frente De frente Y te quedás Otra vez Uno Dos Quedate Sentir la música Es impresionante esta música Otra vez Mirá lo que le agregamos Tres golpes Y voy Pateo Pateo Tres golpes Venite Uno Dos Fijate la posición de los pies Cuando vas a la posición de guardia Bien separaditos Y ahora Con más fuerza Sin interés En esas patadas Le podés agregar grito Bien Dale Atención que vamos a cambiar Ahora Avanzarla adelante Mirá Uno Upper Dos Ahora Las dos manos pegan Quedate Otra vez Uno Upper cat Dos Upper cat Tres Doble Muy bien Otra vez ¡Uuuh! ¡Los vamos chicos! Tan serios hoy Una vez más Venite ¡Buah! Atención Quedate ahí Tomamos aire Vamos con batada circular De adelante Mirá Uno Dos Bien redonda Tres Acordate que pegamos con empeine ¡Fuerza! Ahí vamos Seguila, seguila Eso es Vamos Dos Me vas a dar una más Cambiamos de lado Vamos a ir de atrás Vamos con la otra mano ¡Buenito! ¡Esto! ¡Exhalalo! La de adelante Tres golpes Voy Rodilla Doble Vení Y Tres golpes Dos rodillas ¿Están ahí? Sigo Fuerza Más fuerza todavía Eso Vamos que tenemos ya otros dos rivales Eso es Dale Bajá bien la cola Uno más ¿Te acordás las dobles patadas? ¿No es cierto? Al frente y al costado Uno Dos Y me quedo Otra vez Uno Dos Quedate Vení Uno Dos Me quedo Una más Acordate lo que agregamos Tres golpes Vení Uno Dos Muy bien Fíjate Es simple Es lo que hacemos siempre En una coreo Dale Una más Y ahora Sumale fuerza ¡Fuerza! Eso es Veníte ¡Fuerza! ¡Chua! Imagínate dos rivales ¡Uh! ¡Jeje! Dale, dale, dale Avanzalo Venite Uno Upper Dos Uno más Doble golpe Vení atrás Venite Upper Vamos que se acaba Falta poco ¡Uh! Vení atrás Avanzalo ¡Uh! ¿Vamos bien ahí? Vamos, ¿eh? Con toda la energía Una más Eso es Vamos que viene lo último Patada circular Toma aire Vamos con la de adelante Veníte Uno Dale Dos Va Tres Se acaba Cuatro Dale Cinco Seis Fuerza en esa pierna Siete Ocho Final Nueve Muy buen trabajo Muchas gracias, chicos Impresionante Muchas gracias No sé si va ¡Qué maestro! El país va a estar haciendo Taegu con el gran maestro ¿Qué están los alumnos? ¡Epa! Muy bien Un aplauso para todos los alumnos Además No se equivocó Ninguno ¿Qué les hiciste, Diego? ¿Cuánto? A ver esa música Un poquito más alta Vamos a trabajar los brazos Oye, la verdad que para pegar esas niñas Uno tiene que tener unos buenos bíceps, ¿no? ¿Qué les parece? Bíceps, tríceps, hombros Bueno Vamos Arriba esa música Flexionando Cola adentro Vamos Hombros Arriba Vuelos laterales Vamos Arriba Eso es Sin pasarnos Miren, no hagan esto, ¿eh? A ver Eso No hagan Ahí Cinco Seis Siete Ocho Y me quedo chiquitito arriba Cresión E Arriba Un poquito más ¿Les duelen los brazos? No No Bien Ahora sostengo Vuelvo Nos ponemos en espejo con los chicos Y vamos a trabajar Bíceps El peso Lo ponemos sobre la pierna izquierda Nosotros O derecha Eso Muy bien Fuerza Ahí La punta para arriba Bien Como si tuvieran unos 200 kilos Ahí Eso es Ahí Muy bien Otra vez Y hacemos chiquititos Y vamos Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Estás transpirando Esa Otra vez Otra vez Muy bien Ustedes se quedan así Y yo voy a girar para los televidentes ¿Sí? El otro brazo Los chicos se quedan Cambian el brazo Eso Cambian el brazo Cambian la pierna Eso Y bajo Y subo Va Subo Eso Subo Subo Ocho más Va Dos Dos ¿Cómo vamos ustedes? ¿Venimos bien? O están ahí tirados Mirándolos chicos Mírenlo Porque son todos re lindos Además Vamos Eso Y chiquitito al pecho Va Y Uno Presione Trabajen eso Dice Bien Eso Ocho más Vamos Presiono contra mi pecho Las piernas están tranquilas Reposando Después de tanto trabajo Y aflojo atrás Los chicos se quedan en espejo Juntan los dos pies Y trabajan los tríceps Y yo muestro a la cámara Ahí Eso Tríceps ¿Ven? Este músculo ahí Eso Bien chicos Vamos Y Uno Y Se acaba Un poquito más Sostengo ahí Y afloje Yo dejo las pesitas Chicos Los vamos a poner de rodillas Vamos a despedir Este maravilloso día De buen día María Con un lindísimo relax Primero vamos A estirar un poquito Sus brazos Hacia un lado Todos Los tríceps Bíceps Otro lado Y vamos a sentar más abajo todavía A ver Tiramos profundo Arriba esos brazos Arriba esa cabeza Así Integrar el cuello Y axa Voy hacia un lado Tiro mis oblicuos La cabeza Acompaña Vamos al otro lado Contrayendo el abdomen Pasando por adelante Siente respirando Y la cabeza Acompaña Eso es Volvemos al centro Contrayendo el abdomen Nos levantamos un poquitito Hacia adelante Y nos despedimos Será hasta mañana Si Dios quiere Como todos los días Protecite Lٹando Quی Quet Quét 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 Quét